El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Siete de la mañana con seis minutos, gracias por la sintonía, gracias por los mensajes, gracias por los saludos, gracias por seguir acompañándonos en este espacio de noticias, valoro mucho sus comentarios, ¿no? Valoro muchísimo sus comentarios. Valoro, valoro que, 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 digamos, coincidan con lo que digo, pero también que discrepen con lo que digo. Es parte justamente de la libertad de expresión que nosotros promovemos acá, de modo alguno uno pretende ser dueño de la verdad, ni mucho menos. Es apenas una opinión, como siempre digo, una opinión de quienes hablan. Bueno, siete con seis, estamos conectándonos ya con Enrique Pita, quien es el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Ya lo vamos a tener de nuevo, estaba conectado, pero algún problema con la imagen del ingeniero Enrique Pita. Vamos a estar pendientes para conversar justamente con él. Ya lo tenemos allí. Enrique Pita, vice presidente del Consejo Nacional Electoral, está con nosotros. ¿Cómo le va, señor ingeniero? Muy bien, Fabricio. Muy bien, a sus órdenes. Un gusto saludarlo. Gracias, muy amable. A ver, ingeniero, nos nos acaba de llegar, me llegó hace minutos, el arte o el diseño de lo que será la papeleta para la segunda vuelta electoral. Espero no ser altónico. ¿Es un color medio medio rosado, medio morado? ¿Qué color es el fondo de la papeleta, ingeniero? Realmente no lo recuerdo, pero efectivamente, efectivamente tiene un fondo, un fondo medio extraño, sí, tiene razón. Sí, sí. Lo estoy tratando de ubicar aquí. Correcto, pero ya está listo entonces el diseño, ¿verdad? Sí, no, el diseño estuvo listo hace varios días. El tema es que no se ha mandado imprimir mientras no se ejecutaría en los tiempos. ¿Esto qué significa? Que como la organización política Pachacuti y el candidato Pérez presentaron ampliación de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, esta no se ejecutaría sino recién el día sábado, es cuando nosotros como pleno vamos a tener que reunirnos y lo vamos a hacer acá en Guayaquil y se va a tomar ya la decisión de proclamar oficial y formalmente los resultados y ya se puede comenzar imprimir papeletas y toda la papelería general relacionada con el con la segunda vuelta electoral. Correcto, yo tengo aquí la papeleta con su venia, quiero mostrarla, quiero compartirla a la audiencia. Aquí tengo la papeleta para que también la vea el ingeniero Pita. Esta es la papeleta, ingeniero. Correcto, sí, yo la cante, acá la tengo también. Ah, correcto. Ok, esta es la papeleta para la segunda vuelta electoral, dice elecciones generales dos mil veintiuno, segunda vuelta, once de abril del dos mil veintiuno, presidente, vicepresidente, se elige un binomio presidencial, tenemos al binomio Arau Rabascal a la izquierda, al binomio Lazo Borrero a la derecha, pero veo que es de dos colores, ingeniero. Bueno, lo que tiene eso es el color de fondo, obviamente, la parte donde seña, donde donde hay que marcar la preferencia electoral de los ciudadanos, hacia arriba tiene también una parte rosada y una parte gris. Realmente guarda relación con algún diseño que la gente de de que tiene que ver con esto en el Consejo Nacional Electoral lo lo preparó. Correcto, esta es la papeleta para que vea nuestro público, quienes nos están siguiendo por la señal de Facebook Live, acaban de justamente observar la papeleta que está lista y que solamente espera que se cumpla la formalidad. Entonces, mañana, sábado, ingeniero Enrique Pita, mañana sábado, se proclamarán los resultados oficiales definitivos de la elección presidencial en primera vuelta. Así es, y yo insisto, una vez que se ejecutarían todos los tiempos relacionados con las acciones legales interpuestas a última hora por la organización política pachacútica ante el Tribunal Contencioso Electoral. Esto es reclamación y ampliación respecto a la sentencia de el juez Muñoz, que fue conocida por el pleno de esta institución, por el cual se decidió no abrir ninguna de las urnas que había planteado esta organización para efecto de su revisión, etcétera. Se ejecutaría, insisto, en aquello. Mañana sábado, ya nosotros como pleno nos reunimos, proclamamos finalmente el resultado formal y oficialmente, y de ahí ya puede pasar, pues, al Instituto Geográfico Militar a la impresión de papeletas y de todo el material electoral necesario para el proceso. Al tratarse solamente de una papeleta, ¿cuál es el tiempo que se firmaría el IGM para hacer la impresión? Yo entendería que no es más allá de una semana, porque también es cierto que comienzan a imprimir y de acuerdo a la al al a las necesidades de ir armando los kits electorales, se van entregando a la organización que que lo hace, para que ellos armen todo, integren el kit electoral, porque en el kit electoral están las papeletas y todo el material de soporte para para el escrutinio propiamente dicho, y comienzan ya a ser enviados a las diferentes delegaciones en todo el país. Correcto. Entonces, día de mañana serán programados los resultados de la elección presidencial, con lo cual quedarán en firme justamente los resultados en el caso de Arauz y de Guillermo Lazo, pero aquí me salta una inquietud, ¿por qué tomando en cuenta que los resultados a esta hora no están todavía ejecutoriados, o sea, todavía no están en firme, ¿por qué no cambiaron ustedes la fecha del inicio de la campaña electoral y la mantuvieron para el pasado dieciséis de marzo? Porque no cambiaba en absoluto, los recursos legales no cambiaban en absoluto en relación al pronunciamiento que dio el Tribunal Contencioso Electoral, la ampliación que pidió Pachacuti, o la ampliación que pidió, no cambiaba el sentido de la decisión, por lo tanto, ya las candidaturas son las que son. Esto estamos cumpliendo con una formalidad desde el punto de vista legal para poder disponer un gasto que de todas maneras tiene que hacerse ya en relación a un contrato que está vigente con el Instituto Geográfico Militar. Correcto. ¿Y qué pasa con los otros resultados, ingeniero? ¿Cuántas provincias ya tienen los resultados en firme de la elección para asambleístas? Hasta hace pocos días sé que estaban diecinueve más de asambleístas nacionales y faltaban todavía cinco provincias y las circunscripciones en el exterior. ¿Cuánto ha avanzado en estos días justamente ese escrutinio? Confieso que no tengo el dato exacto, pero entendería que prácticamente todo, porque ayer se conoció una última que estaba pendiente, que era una impugnación que se había presentado originalmente en la provincia de Guayas, había sido desechada, subió hacia el Tribunal, perdón, hacia el Consejo Nacional Electoral y ayer la desechamos, que era una impugnación presentada sobre, por el Partido Social Cristiano respecto a la distribución de Caño. Eso ya fue negado, por lo tanto, ya le corresponde a la provincia de Guayas proclamar los resultados que le competen. Ingeniero Enrique Pita, recibí algunos mensajes, le voy a leer un mensaje que nos había llegado. Dice un internauta, un familiar fue contratado por el CNE como coordinador digital de mesa, le hicieron firmar un contrato por 600 dólares y le dijeron que solo le pagarán 250, pero ni siquiera eso, todavía le depositan. Yo recibí algunos mensajes al inicio del programa de noticias en ese sentido, que no les pagan todavía a la gente de las juntas receptoras del voto. ¿Y qué nos puede comentar sobre eso? Primero, comentarle que en ningún caso si hay un contrato firmado entre una persona y la institución, nadie va a decidir rebajarle el sueldo. Vamos a, nuestra obligación es respetar ese contrato. Primero. Segundo, no es una situación que está bajo control directo, y digo directo porque indirectamente sí lo es, pero no estamos en control directo del Consejo Nacional Electoral. Este es un tema del Ministerio de Finanzas. Nosotros ya le hemos entregado los roles pertinentes al Ministerio de Finanzas, y el Ministerio de Finanzas va acreditando en las cuentas de los diferentes funcionarios, de las diferentes personas que colaboraron o vienen colaborando, siguen colaborando con el Consejo Nacional Electoral. Ahí hay una situación de, no es tanto el recurso que no esté disponible, es el proceso y el procedimiento que de alguna manera el Ministerio de Finanzas ha venido dando tras pies en las últimas semanas porque cambiaron la plataforma, volvieron a una plataforma antigua, hubo que de nuevo hacer toda la documentación para poderla presentar y ajustarse a estos nuevos mecanismos o al antiguo mecanismo cuando ya habían sido cambiados. Pero son asuntos que se están atendiendo. Es una molestia definitivamente, pero nosotros ratificamos el hecho de que vamos a cumplir. Ya el asunto operativo ha tenido estas dificultades, pero seguimos trabajando en aquello. Es decir, el problema es de finanzas, no es del CNE. El problema es de finanzas, definitivamente que sí. Pero ¿qué respuesta le ha dado Finanzas al CNE? Lamentablemente con Finanzas hemos tenido una relación media tortuosa, porque insisto en aquello, cambiaron, ejecutaron, llevar adelante la primera vuelta electoral, fue un viaje complicado, porque hasta una semana antes no teníamos nosotros las partidas presupuestarias para poder contratar bienes y servicios, para contratar personal. A una semana antes se tomaron decisiones muy ágiles para poder resolver urgentemente esta situación. Hoy entiendo y conozco que se ha vuelto a la plataforma antigua y ya se desechó todo aquello que se había intentado implementar. Entonces hay que volver a renovar toda la documentación, no es la documentación, todo el procedimiento, reiniciarlo, ajustarlo a esta misma situación que ya había sido cambiada para efecto de poder completar pues los trámites y que se puedan pagarles a todas estas personas su trabajo. ¿Cuánto va a costar todo el proceso de organización de la segunda vuelta para el 11 de abril, ingeniero Pita? No tengo el dato exacto, creo que es algo así como 21 millones de dólares. ¿Y esa plata todavía no está asignada? Las partidas están definidas, usted no recibe recursos, usted recibe autorizaciones de gasto, nosotros ya tenemos las partidas aprobadas, nosotros lo que tiene que darse es el procedimiento por el cual yo autorizo que se le pague a tal persona, entonces tengo que seguir toda una, un mecanismo que está establecido y en base a lo cual finanza finalmente es el que le asigna los recursos y deposite más cuentas, ya sea de los proveedores o ya sea de los funcionarios. A esta hora, ingeniero Pita, la calma ha regresado al Consejo Nacional Electoral, es decir, ya no hay tantas desavenencias entre los integrantes del CNE como si las hubo en la en la fase inicial de este proceso electoral. Bueno, a esta hora lo que necesitamos nosotros es construir la democracia sobre la base de las decisiones que corresponden en lo organizacional, en lo práctico y en lo legal y ya una vez que hemos superado la primera vuelta electoral, y permítame decírselo con éxito, porque mi comentario es de que hicimos un buen trabajo, la función electoral hizo un muy buen trabajo, en cuanto a la eficiencia y a la transparencia, hoy estamos muy preparados también para la segunda vuelta, por lo tanto ya la construcción del proceso propiamente dicho, no requiere conflictos, no hay conflictos en el Mónaca, todos estamos empoderados en llevar adelante, al igual que en la primera vuelta, el proceso para concluirlo satisfactoriamente. Ahora bien, ayer finalmente el candidato Jaco Pérez le bajó el tono a la reclamación, no ha expresado que va a ser con su postura política de cara a la segunda vuelta electoral, pero ya de alguna manera uno leyendo entre líneas lo que quiso decir a Jaco Pérez ya le corresponde aceptar el resultado, pero él insiste en que hubo fraude electoral, insiste en señalar que le robaron la elección, ingeniero. Y que no le, que le impidieron llegar a la segunda vuelta electoral, es la insistencia recurrente de Jaco Pérez y lo volvió a hacer ayer, ingeniero Pita. Yo lo comprendo, es una, es una actitud política, me parece que, me parece que es es muy natural en la vida política de este país. En pocas ocasiones uno encuentra que los políticos reconocen que existen, que reconocen que la voluntad popular les es adversa. Nosotros hemos proclamado los resultados y alrededor de estos resultados lamentablemente ha existido mucho ruido, porque si vemos los antecedentes en definitiva, de acuerdo a tendencias, y hablamos de tendencias, las tendencias fueron claramente definidas, incluso desde el momento del conteo rápido, mal anunciadas o mal entendidas, y estableció el empoderamiento de alguien que pensó que porque en el conteo rápido se había establecido esa posibilidad de que pase una segunda vuelta, al final del día, cuando se termina la contabilización de cerca de 14 millones de votos, es lo que se establece quién gana y quién pierda. Correcto. Estamos dialogando con el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Ahora, estamos entrando a la fase de la segunda vuelta electoral. Nos ha ratificado Enrique Pita que mañana quedará bien firme los resultados de la elección presidencial y comenzará ya la impresión de la papeleta. Pero justo ayer, la empresa encuestadora Sedatos presentó algunas cifras, y una de esas cifras da cuenta sobre la imagen que tiene el CNE ante la opinión pública, según Sedatos. Dice Sedatos que la aprobación a la gestión del Consejo Nacional Electoral alcanzó el 12,3%, el 87% desaprueba la gestión del CNE, 87% desaprueba la gestión del CNE. ¿Cómo le suena a usted esas cifras? No me hace feliz. Lamentablemente, ese es una, ese es un porcentaje que se viene sosteniendo durante mucho tiempo. La función electoral, permítame decirlo porque lo he dicho muchas veces, termina siendo como los árbitros en los partidos de fútbol. Los que ganan dicen que ganan a pesar del árbitro, y los que pierden dicen que pierden por culpa del del Consejo Nacional Electoral, del árbitro en este caso. Y en este, en este último proceso, ha habido mucha intención de, 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 de deslegitimar el triunfo, de deslegitimar el proceso propiamente dicho, de afectar la imagen institucional para respaldar posiciones de carácter política. Hubo mucha gente que se decepcionó por los resultados pensando posiblemente que los resultados podrían ser otros de, de acuerdo a sus simpatías, de acuerdo a sus intereses propiamente dicho. Y al no darse, se creó toda esta situación respecto a que había existido un fraude masivo, que nunca fue comprobado porque no podía ser comprobado, porque no existido. Que han existido errores, que han existido fallas, que han existido situaciones muy particulares en juntas receptoras de votos. Es verdad que las estamos investigando también, que yo creo que tiene que ser investigado a fondo, a efecto de establecer si efectivamente en algunas juntas receptoras de votos ha habido la intencionalidad de miembros de juntas receptoras de votos, de hacer alguna travesura que riñe contra la transparencia, pero obviamente la confianza del ciudadano de que su voto está siendo respetado. Pero al final del día, ha habido mucho ruido alrededor de este fraude masivo, sin comprobárselo en ninguna clase. Permítame con esto concluir. Yo le recuerdo que casi en 24 horas, si no fueron 72 horas que terminó el proceso, había una confianza absoluta y una tranquilidad tremenda respecto al proceso. Todo esto nace cuando comienza a empoderarse la idea en la gente de que esos resultados obedecían a fraudes masivos en la provincia de Maraví o a que el candidato de Yacu Pérez le estaban quitando su posibilidad de segunda vuelta y todos los intereses políticos comenzaron a crear pues todo este animal versión, ya vemos así, contra la institución. ¿Y qué van a hacer ustedes para tratar de recuperar la confianza de ese 87% de los ciudadanos encuestados por Sedatos que desaprueban la gestión del CNE, ingeniero Pita? Hacer las cosas bien, es lo único que a usted le corresponde. ¿Y están haciendo las cosas bien? Bueno, estamos haciendo las cosas bien. Es más, yo creo que hicimos las cosas bien. Y yo insisto en lo que le estoy comentando y lo acabo de decir hace un momento. Hay mucha intencionalidad política, primero desde que comenzó esto en cuanto a las inscripciones de candidatura. Yo también creo que hubieron gente que en muchos momentos de todo este proceso privilegiaban más que el proceso se caiga, que el proceso siga adelante. Posteriormente, cuando no se dan los resultados de acuerdo a las satisfacciones o a los intereses de grupos políticos, incluso personas, también se produce toda esta agresión, por llamarlo de alguna manera, a la transparencia del proceso. Nosotros hemos proclamado resultados sobre la base de la voluntad popular. ¿Que hay errores que corregir? Sí, señor. Pero que no han sido en ningún caso determinantes o han sido o han influido en cuanto a poder pensarse que este resultado no es el que ha sido la voluntad mayoritaria del pueblo ecuatoriano. Ingeniero Enrique Pita, finalmente, ¿cuándo van a habilitar la avenida 6 de diciembre en la zona del Consejo Nacional Electoral? Hoy. Buena noticia. Ah, sí, esa es buena noticia. Hoy, hoy se tiene razón porque en una conversación de ayer alguien me planteaba exactamente lo mismo. Hoy se habilita un carril y mañana sábado se habilita toda la vía, así que. Qué bueno. Una buena noticia. Qué bueno, esa es una muy buena noticia. Y lo último, es posible que ustedes, si es que no cumple el Ministerio de Finanzas con la asignación de los recursos, planteen algún tipo de recurso jurídico. Debe ser. Es más, yo creo que esa es una muy buena iniciativa porque no puede ser posible que gente, hay gente que no ha cobrado dos, tres meses, gente que ha puesto de su, no solamente su tiempo y su trabajo, sino que incluso ha tenido que poner recursos, en el caso de los capacitadores, por ejemplo, que tenían que desplazarse. Hay gente que ha hecho un gran sacrificio y no se merece un maltrato de esta naturaleza. Y créanme lo que nosotros, como Consejo Nacional Electoral, estamos preocupados. Espero la sensibilidad. El problema es que en el Ministerio de Finanzas usted comienza a hablar es con empleados de un nivel muy inferior, sigue subiendo de niveles, pero al final las respuestas que recibe son esto. Estamos procesando, vuelve a presentar la documentación, ya lo vamos a hacer. Ahora sí tenemos listo todo. Y nosotros insistimos, pero espero que ya en estas próximas 48, máximo 72 horas, esto se resuelva. Correcto. Ingeniero Pita, le agradezco por estos minutos y seguiremos conversando. Que tenga un buen día. Igual para ustedes. Buenos días. Gracias. Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Siete de la mañana con veinticinco minutos. Miren ustedes, quiteños, se anuncia hoy la apertura al paso al tránsito vehicular de la avenida 6 de diciembre y el hoy al faro, donde están justamente las instalaciones del CNE. Creo que esa es una buena noticia para aligerar el tránsito en esa zona. Voy a la pausa y al retornar seguimos con las noticias. Gracias. 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 Gracias.